Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta subcasa. Mi nombre es Eduardo, bartender de Martini's. Y el día de hoy vamos a hacer un cóctel que tiene un sabor muy rico, peculiar, el cual se llama Martini's Passion. Es un cóctel a base de vodka y jugo de maracuyá. Vamos a ver cuáles son los insumos que este cóctel lleva, cómo hacerlo. Y antes de todo esto, vamos con la intro. Bien amigos, ya estamos aquí otra vez. Y vamos a mostrarles todos los insumos y herramientas que vamos a usar para hacer este cóctel. Lo primero, un vaso de 12 a 14 onzas. Y luego vamos con el alma del cóctel, el vodka, seguido del jugo de maracuyá. La parte dulce se la vamos a dar con un jarabe hecho aquí en casa, con un jarabe de panela. ¿Cómo se hace? Fácil. Hacemos una infusión de lo que es panela, se cuela y esto se combina con azúcar blanca en partes iguales. Y así es como obtenemos el jarabe. Luego, tenemos un licor, que es licor de maracuyá. Este licor sí es un poco, cómo decirlo, difícil encontrarlo aquí en la zona. Pero si es que no lo tienen, simplemente no le pongan y normal. Seguimos con el hielo, siempre infaltable al momento de hacer nuestros cócteles. Y ahora, con la decoración, tenemos naranja, panela y pepas de maracuyá. Y un último ingrediente, el cual le va a dar un toque muy rico a nuestro cóctel, es un bitter de maranjas. Herramientas muy básicas, muy sencillas. Coctelera. Una coctelera y un giga. Esto es todo lo que vamos a usar para hacer nuestro cóctel Martini Fasión. Ahora sí, vamos a ver cómo hacer nuestro cóctel, pero antes de eso, vamos con la publicidad. Bien amigos, ya estamos otra vez aquí y ya estamos listos para hacer nuestro cóctel. Primero, nuestro vaso de 12 a 14 onzas. Le vamos a colocar hielo. ¿Por qué? Para que se vaya enfriando, ya que es muy importante que nuestro vaso esté frío para el momento que vamos a servir. Muy bien, lo colocamos aquí. Ahora, nuestro shaker, que lo vamos a enfriar también. Ponemos un poco de hielo. Y listo. Ahora, vamos con el alma del cóctel, el vodka. ¿Cuánto? Dos onzas. Dos onzas de un vodka, el que más les guste. ¿De acuerdo? Ahora, la parte cítrica y también que va a darle un sabor muy rico a nuestro cóctel, maracuyá. De igual manera, dos onzas. Este jugo de maracuyá se ha extraído sin añadirle mucha agua. No le ponga mucha agua porque se le va a ir el sabor. ¿De acuerdo? Ahora, el jarabe de canela, vamos a ponerle onza y media de jarabe de canela. Luego, el licor de haracuyá. Le vamos a colocar también media onza. Listo. Ahora sí, ya estamos casi, casi por terminar nuestro orange bitter. Vamos a poner dos golpes de orange bitter. Y ahora sí. Ahora, en este punto, lo que no quiero es añadirle mucha agua al cóctel. Entonces, no lo voy a batir por mucho tiempo ni tampoco tan fuerte. Solamente lo que quiero es enfriar el cóctel. Añadimos hielo, pasamos todo nuestro cóctel. Y como les dije, vamos a darle un batido leve y por poco tiempo. Ya está. Ahora sí. Recuerden siempre, es muy importante escurrir el exceso de agua en nuestra copa. Ya que por muy poca que sea el agua, el sabor le puede cambiar al cóctel. Vamos a servir. El color que tiene esto es un color muy, muy, muy bueno. Que se lo da la haracuyá reforzada también por el licor. Bien. Ahora sí vamos a pasar con la parte decorativa. Como les había dicho, vamos a decorarlo con naranja. Una rodajita de naranja. A ver, que no se caiga. Listo. Canela. La canela en este punto lo que pueden hacer es encenderla un poquito. ¿Sí? Y eso le va a dar un aroma al cóctel mucho mejor. Y para terminar, las semillas de maracuyá. Al momento que nosotros sacamos el jugo, por lo general esto se bota. Lo que he hecho es añadirle azúcar blanca para quitarle un poquito esa fuerza de que tiene esta fruta. Y nos queda lista para usarlo en este cóctel o muchas personas que les gusta comérselo. Así nada más. Bien. A ver, vamos a arreglar un poquito aquí la naranja porque se hundió. Ahí está. Y ahora sí amigos, con ustedes, cóctel hecho en casa Martini Pasión. Espero que el cóctel les guste, que lo hagan en sus casas. Va a ver que les va a quedar muy rico. Y recuerden amigos, que tomar bebidas alcohólicas es malo para su salud. Nos vemos. Hasta la próxima. 3, 2, 1.